¡Hola a todos! Esta semana vamos a jugar con el Playset Fiesta del Jardín de Hada Gatina. Bandy, Kaby estará aquí pronto para completar el curso de obstáculos que hemos hecho para ella. Repasémoslo una vez más antes de que llegue. Empezaremos por encima del árbol. Primero, bajamos por el tobogán. ¡Wiii! ¡Wiii! A continuación, vienes al carrusel y lo giras dos veces. Luego te balanceas tres veces en el columpio del arco iris. ¿Eh? ¡Espera! ¿Dónde está el columpio del arco iris? ¡Oh, oh! ¡No está! ¿Cómo terminará Gaby nuestro circuito de obstáculos? Mira, hay algunas de las piezas. Las piezas del columpio del arco iris están esparcidas por todo el jardín. Pero Gaby llegará en cualquier momento. No te preocupes, Bandy. Podemos encontrar el resto de las piezas antes de que Gaby llegue y reconstruir el columpio. Para reconstruir el columpio del arco iris tenemos que encontrar el resto de los colores perdidos. Ya encontramos el naranja. Así que necesitamos encontrar amarillo, verde, azul, violeta y rosa. Estas son algunas. Y aquí están las piezas verdes. ¡Qué atástico! Ahora tenemos que encontrar las piezas azules. ¡Ajá! Están dentro del árbol. Casi hemos encontrado todas las piezas. Ahora tenemos que encontrar las piezas púrpuras y rosas. ¡Bien! Ahí, las piezas púrpuras están debajo del tobogán. Y ahí están las rosadas en la parte superior del árbol. ¡Lo hicimos! Encontramos las piezas y juntamos los columpios del arco iris. ¡Hola, Hada Gatina! ¡Hola, Pandi! ¡Hola, Gaby! Llegas justo a tiempo para el circuito de obstáculos. ¡Muéstrame el camino! Primero, baja por el tobogán de la casa del árbol. Luego gira alrededor del carrusel dos veces. Después, ve al columpio y balanceate tres veces. Finalmente, para y huele las flores. Gracias por el circuito de obstáculos increíble. ¡Eso fue muy divertido! Gracias por encontrar las piezas y reconstruir el columpio de arco iris hoy. No podríamos haberlo hecho sin ti. ¡Eso fue florístico! Gracias por ayudarme a construir un columpio de arco iris. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! DreamWorks, la casa de muñecas de Gaby.